Viejo, mis piernas se sienten desnudas Y estas pantuflas están matándome Hombre, ¿estás seguro? Porque... no sé de qué botas hablas Cállate No hay necesidad de empezar con el pie izquierdo G Este maldito esquelet... ¿Hay un hoyo en tu suéter? ¡Qué demonios! Cálmate un poco, amigo Es solo mi escondite de ketchup ¿Tú qué? Mi es... Estoy fuera, Lamao Bueno, odio admitirlo, colega Pero parece que me podré acostumbrar a este estilo ¿Dónde están los bolsillos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!